bueno bueno me encontré a anita anita que andas haciendo hoy anita por acá como te veníte a dar una vuelta cita a bailar te está tocando duro para la cosa para la situación pero mira cómo te sentí hoy anita de que ya tenés cama ya tenés cocinita ya tenés de todo estamos estamos de gas pero como te entes bien pero siempre hay problemas para el problema económico tener ahorita que necesitas no tener para comer la situación la que el aceite aceite y ya no tenés para comprar comida ni nada de eso ya acabó la la despensa ya acabó sólo para acá para cuánto pagas de cuartos anita cinco diarios pero va al día o sólo este día te falta o ya te atrasaste dos noches mañana me dijeron te dijeron algo tu mamá va a venir pero fíjate que ya con ella va a tener otro cargo más aquí sólo que ella te ayuda a trabajar va no ella solo te viene a ver solo te viene a ver un chica pero tú vas a tener otro compromiso más de conseguir rebusca la puede rebuscarte no crees sí está yuca la cosa va pero vos crees que salías adelante vos sola y lográs salir adelante con los problemas está muy difícil está muy difícil ya creamos una bicha que una mujer que estaba ahí la verdad es la bicha me dijeron me dijeron me dijeron que solo a mí me ayudaba ajá yo tuve chiquita me dijeron así tenés una muchacha y una compañera no 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 solo yo estoy allí ajá como me dijiste ahí no te oye bien como la mujer la mujer teto me dijeron a mí la de quién es que digamos le pones el Oscar solo porque yo era teto ajá yo le hago amistad de amigo le dije cómo abrazar a tu mamá pues sí claro la amistad es una cosa y otra cosa es otra cosa va no hay que equivocarse va Anita yo le dije una amistad mamá pues sí ajá compré mi volar ah ya tu iphone es batería ajá no estaba cercana ese es bluetooth no batería es cargada ah recargable hay batería o sea que vos que andas cargando ahí el celular y todo sí pero oye música también tiene música ajá 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 mira y te ha servido el voladito aquí en la tabla que te pusimos bueno quiero que lo pongo más bajito porque ya no caso bueno te vamos a llegar a hacer una más bajito y te vamos a dejar esa oyes ahí sí ahí te voy a avisar cuándo vale le vamos a ir a hacer otra repisa a la Anita así es que la Anita sí ajá hoy sí la Anita sí que va a tener repisas a cada rato ¿verdad Anita? sí hoy sí le vamos a hacer otra otra repisa yo quiero hacer pasador para 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 digamos como el de pasador no tengo para la puerta y hay que hacer pasador la puerta no tiene pasador y la chapa pues con candado la ponen cuando me vengo dejo con llave pero cuando desde noche no ajá abierta me queda la puerta no y no tienes un hierro así para meterle así no lo tengo ya vamos a ver que le hacemos también a la puerta oyes la vamos a arreglar la puerta ajá para que Anita esté tranquila le vamos a hacer todos los trabajos solo déjame terminar unos unos trabajos que tengo y después te lo llevo a hacer oyes oyes para que vivas tranquila ¿verdad? y hoy ya te recostaste en la sabanita de la virgen sí bien bonita ajá excelente qué bueno qué bueno que nos alegra ajá ya la de mi sopita ahora tengo que ir hacia el cuarto ¿hoy lavaste? sí ya ahí abajo ¿verdad? ¿está lavadero? mañana me va a tomar un trabajo sí ¿va a ir a un trabajo mañana? no mañana te voy a estar en la manugada para ir a trabajar vaya qué bueno qué bueno hasta más te va a pagar el muchacho porque no te va a pagar no te va a pagar el mismo día pero ¿cómo haces para pagarte? ¿vos vas a donde él o él te lo viene a dejar? si 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 vaya pues bueno pues fue Anita con nosotros te voy a pagar un dólar para que te eche un café hoy con pancito si 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 hoy no te ha dolido ya el cuerpo? ¿te seguís tomando la vitamina? si si ¿te sentís más levantada? si vaya pues qué bueno ¿qué? yo quiero vender el café pero no haya como ser ¿café? mira aquí está bien difícil solo que se le calientes el agua allí y te consigas un termo allí puedes buscar termos mira allí venden en cualquier parte de esas un termo grande una olla de esas ¿ah? ahí en cama le van a dar ¿ah? ahí en cama no hombre hay un barata ahí en el en el en el mercadito este ahí de meta la mano ahí con el café que venden ajá vaya ponete las pilas ahí solo conseguí el voladito ese lo traes calientito para acá y aquí te sentas mira y con vasos y azúcar y café listo ajá vaya qué bueno qué bueno vamos a tratar de de ver cómo te aconsejamos cómo te vamos orientando pero vos empezás a dar el primer paso de eso ¿oís? vaya pues aquí vamos a dejar a Anita que nos ha verdad nos ha regalado esta entrevista gracias Anita dice que está bien bien preocupada porque la situación para ella está muy muy difícil económicamente como también con víveres bueno pues ella está tratando de luchar y luchar pero no es fácil no es fácil gracias por suscribirse denle like y compartan nuestros videos somos Dimas El Salvador y nos vemos en el próximo video gracias adiós